Viernes 18 de diciembre de la tercera semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privada. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Da a la luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Bueno, bueno, bueno. Volvemos a la genealogía, como ayer, ¿no? Porque este es el pasaje que ayer comenté y que sigue inmediatamente a toda la genealogía que San Mateo despliega a partir de Abraham. A Mateo le interesa especialmente poner en evidencia que Jesús es de la raza de Abraham, descendiente de David, de su misma estirpe, porque su relato es el de la vida y las enseñanzas del Señor y del desenlace pascual. Y ese relato estaba dirigido a judíos que aceptaban a Jesús como Mesías de Israel. En cambio, la genealogía, por ejemplo, de San Lucas, que es la otra, parte de Adán para mostrar que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Como por otra parte el Evangelio de San Mateo está orientado, siempre por el mismo motivo, a fundamentar que Jesús es el Mesías que Israel esperaba, es que cita constantemente el Antiguo Testamento. Hay hasta 150 alusiones al texto sagrado y 50 son citas explícitas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo hace? Para mostrar que en él se cumplen las Escrituras y por eso también la genealogía es de carácter, como me he dicho ayer, legal, legal. Por tal motivo, siendo legal, a quien corresponde darle el nombre al niño es a José, por ser legalmente el padre. A la genealogía el evangelista la había dividido en tres partes, recordamos, de 14 generaciones cada una. Bueno, hay quienes dicen, y son interpretaciones, que 14 corresponde al valor numérico de las letras del nombre David en hebreo. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, los antiguos no tenían los números que tenemos nosotros. Los antiguos, los romanos, los griegos, los judíos, todos, a los números se los representaba con letras. Así como, por ejemplo, la D representa 500, la L 50, la X 10 o la M 1000, ¿no?, para los romanos, así en hebreo la D de David es 4, la V corta que decimos nosotros V, y como se dice en España, es 6. Ellos no tienen vocales. Por lo tanto, D, V, D, o sea, D, de corta D, da el número de 14, ¿no? 4 más 6 más 4. Entonces, en forma más oculta, ahí también está el nombre de David, de quien debió descender el Mesías. Recordemos, de paso, que una objeción que se hacía para negar que Jesús fuera el Mesías era porque lo creían nacido en Galilea, lo creían en Galileo, no en Nazareno, cuando en realidad había nacido en Belén de Judá, o sea, en la Judea, en Belén, la ciudad del rey David. Por otra parte, sabemos que 7 en la Biblia es el número de la plenitud. Es decir, esos 3 bloques de 14 generaciones, es lo mismo decir que son 6 bloques de 7 generaciones. O sea, que Jesús inaugura el séptimo bloque, es decir, es la plenitud de la plenitud. Una forma de ver que había llegado la plenitud de los tiempos de la que habla San Lucas en su Evangelio. Si esto no se entendió, no importa, no es fundamental. Bueno, había mencionado también ayer que había mujeres en la genealogía y son 4 las que aparecen y son todas extranjeras. Y al menos 3 de ellas, digamos, no de conducta intachable para usar un efemismo. Por fin, entonces, bueno, aquí lo tenemos a José en el Evangelio de hoy. Al saber que está encinta, que está embarazada, María dice que, la palabra dice que, como era justo, decide repudiarla en privado o en secreto. Ahora, ¿cómo sabe que estaba María concibiendo un hijo? ¿Se le notaba? Bueno, sí. Vamos a ver. El relato nos explica en qué momento toma José la decisión. Porque entre los desposorios, es decir, el compromiso de unión matrimonial, que era cuando vivían separados todavía, hasta la celebración del matrimonio, en que la esposa, la conducida a la casa del esposo, podía pasar mucho tiempo, hasta un año, hasta un año. Pero es muy probable que la Santísima Virgen se lo haya dicho. Eso es muy probable. Aquí no lo dice, pero es muy probable que ella misma se lo dijo a José. ¿Y por qué resuelve entonces José repudiarla en secreto? Dice el texto que es porque era hombre justo, pero no se deduce que una relación, ¿no?, causada. Y no quería difamarla. En otras versiones dice, no quería exponerla a infamia. ¿Qué significa que era justo? Bueno, que era un hombre que vivía según la ley de Dios. Un justo ante Dios. Un hombre irreprochable. Un hombre santo. Por tanto, no quiere dañar a su prometida, no quiere que se le exponga a la infamia. Ahora, ¿qué salida encuentra? Cargar sobre sí la infamia. Es decir, él la abandona al final, la deja. No hacerse, y con todo el dolor que eso significaría. No hacerse responsable del niño, que irían a hacer, pero sin acusar a la madre, sino que la estaba dejando libre. Es decir, carga sobre él, ¿no? Si no fuera así, no se ve cómo puede evitarle la difamación. Es decir, como diciendo, bueno, mirá lo que hizo este José. María, aunque Dios quiso que quedase oculta su santidad, que es única a los hombres, no podía evitar, yo creo, que en todo su ser, en su vida de oración, gradiase esa pureza. Entonces, José no pudo haber dudado de ella, de su integridad moral. Y, a juzgar incluso por el diálogo de María con el ángel, en el relato de San Lucas, se entrevé que ambos habían decidido vivir en la virginidad como consagración especial a Dios, y seguramente inspirados por el Espíritu Santo. Porque dice, ¿cómo va a ocurrir esto si yo no conozco a varón? Dice ella, claro, pero si estás casada y vas a vivir con él, eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Sin embargo, se entrevé, no está dicho, pero eso de vivir en virginidad, puede ser que lo haya desatado el hecho de ser la madre de Dios después, pero, en fin, ya en ellos había, eso sí, no queda ninguna duda, esa relación de amistad íntima. Además, si la Virgen no le hubiera dicho que estaba embarazada, cosa altamente improbable, digo, porque José era ya su prometido esposo, y la amistad sería íntima entre ambos, lo habría notado, José, después del regreso de María a su visita a Isabel. En ese momento ya habían pasado tres meses, tres meses, ella se queda prácticamente hasta que nace, es lógico que se queda hasta que nace el bautista, y después vuelve. Es decir que ya ahí se estaba notando, pues, en ese momento también José había sabido del prodigio obrado por Dios en hacer madre una mujer estéril. Ya lo sabía. Lo que la Virgen le habría contado a José habría incluido la visita del ángel. Por tanto, José se sentía sobrepasado con todo esto. Yo diría, casi agobiado ante tan gran misterio de Dios. Totalmente perplejo ante una situación nunca por nadie antes experimentada, y que nunca más en el futuro nadie la experimentará. Dios interviene directamente, y él ahí, diciéndose, ¿y yo, entonces? No siendo el padre del niño, estoy fuera de todo. Y no se le ocurre otra huida más que, o solución, pero solución huida, repudiarla en secreto, darle una suerte de divorcio. Es una fuga provocada más bien por el santo temor de Dios de no inmiscuirse en el plan divino. Pero no es lo que Dios quiere de José, y es así que se lo hace saber a través del ángel del Señor que se le aparece en el sueño y que se relató de hoy. Este episodio de la revelación angélica en el sueño podría llamarse propiamente la anunciación del ángel a San José. Así como a María le fue enviado un ángel para revelarle el plan y la voluntad del padre, así también José recibió un ángel en sueños para advertirle del error por medio de la verdad y para en el fondo decirle que él tenía que tomar a esa mujer porque él tenía que ser la cabeza de esa familia. Él le va a dar el nombre al niño. Entonces, ambos, María y José, consienten con el plan de Dios y ambos entonces nosotros debemos agradecerle porque gracias a ellos Dios comenzó su obra de salvación y lo comenzó en una familia, justamente donde quiere terminar el plan de Dios, el demonio, destruyendo la familia. Y por eso también tenemos que apelar tanto a San José, tanto, pero tanto. Por eso, vaya entonces nuestro devoto agradecimiento a San José con veneración particular, como nos exhortaba San Bernardino de la Siena. Recordemos que San José es poderoso, poderosísimo, que es el santo a quien Jesús tampoco le niega lo que justamente le pida. Y doy fe, esto lo doy fe, queridos amigos, hermanos, San José responde velozmente cuando el asunto urge. Así que hay que pedírselo que hace después tranquilo. Yo no digo, yo sé que muchas mujeres piden un marido, no es más difícil, un marido que sea como José, ¿no? Yo no digo eso. Está hablando de asuntos que urgen. Bueno, es el grandísimo santo para estos tiempos. Siempre fue para todos, pero para estos en particular. Tengamos presente que es quien se aparece en la última aparición de Fátima, el 13 de octubre de 1917, bendiciendo con el niño, ¿eh? Bendiciendo con el niño. San José, bendícenos. Y ruega al niño Jesús por nosotros. Bendito San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video